Se lo adelantaba antes Manuel Marlaska, un premio Pulitzer, un periodista, puesto en duda la versión oficial de la muerte de Bin Laden, la historia oficial del gobierno de Estados Unidos. Su historia rebate todo lo que conocíamos hasta ahora sobre el final del fundador de Al Qaeda. Es la noche del 1 de mayo de 2011. Barack Obama anuncia la muerte de Osama Bin Laden. Es el fin de la operación Lanza de Neptuno, un asalto que dura menos de 40 minutos y que se salda con cinco muertos, el propio Bin Laden, otros tres hombres y una mujer. Según la versión oficial, los servicios de inteligencia estadounidenses habían situado a Bin Laden bajo el nombre en clave de Jerónimo en una mansión en Abotabab, al norte de Pakistán. Hasta allí habían llegado siguiendo los pasos de uno de sus hombres de confianza. Una operación, explicaron, llevada a cabo exclusivamente por Estados Unidos y puesta en marcha por un pequeño grupo de los Navy Seals, la principal fuerza de operaciones especiales de tierra, mar y aire. Hasta la mansión, esta que ven rodeada por un muro de cinco metros de altura, llegaron en helicóptero. Tras un tiroteo, acabaron con la vida del terrorista. Su cuerpo, ya en manos estadounidenses, fue arrojado al mar sin que nunca se haya difundido una sola imagen. Si difundieron, vean las fotografías del presidente Obama siguiendo la operación en directo desde la Casa Blanca. Una versión que hoy, cuatro años después, vuelven a poner en duda. Esta vez lo hace el periodista Seymour Hersh, ganador de un premio Pulitzer. En un artículo cuestiona que fuese Estados Unidos en solitario quien acabase con Osama Bin Laden. Bueno, pues vamos a intentar contraponer esas dos versiones. La oficial, la que nos dio Obama en una rueda de trenza, y la que afirma este hombre, premio Pulitzer, reputado periodista. No es un piernas, para entendernos, ¿eh? Seymour Hersh, que habitualmente escribe en New Yorker, fue, por ejemplo, el que descubrió el escándalo de la cárcel de Abu Ghraib, antes la matanza de Mai Lai en Vietnam. Es decir, es un reputadísimo periodista. ¿Qué ha pasado esta vez? Que el New Yorker no ha querido esta historia. Ha sido el London Review, Books Review o algo así. La revista que ha publicado ese artículo de 10.000 palabras, que tira por tierra toda esa versión. Pues vamos a intentar encontrar la verdad en algún punto, ¿no? Una cosa que te quiero decir antes. Es la primera vez que un texto de Hersh solo está atribuido a fuentes anónimas. Solo a fuentes anónimas. Sin fuentes oficiales. Venga, vamos con la... Para empezar, ¿cómo se llega hasta Bin Laden? ¿Cómo se llega hasta Bin Laden? ¿Tú has visto la película, esa de cero de acción? Sí, las hemos visto todas. Bueno, pues es un poco fiel, precisamente, a la historia oficial. Según la información oficial, según la versión oficial, los interrogatorios a presos que tenía la CIA, los interrogatorios estos por agentes de la CIA, hicieron identificar a la CIA a una persona, que era el mensajero de Bin Laden, el que llevaba los mensajes de un lado a otro. Esa es la versión oficial. Y gracias al seguimiento a este personaje, se llega por fin a esa casa donde fue abatido Bin Laden. Esa es la versión oficial. La versión del señor Gertz, ¿cuál es? Pues es muy distinta. Dice que simplemente lo que hizo el Servicio Secreto Pakistání, un miembro del Servicio Secreto Pakistání, fue ir a hablar con Estados Unidos y decirle, yo sé dónde está Bin Laden, 25 millones de dólares como estos, y se lo entrego. Esa es la gran diferencia. Es decir, no hubo una investigación, no hubo... No hubo inteligencia. ...todas esas analistas que participaron, como cuenta la película, la búsqueda de Bin Laden, sino que fue simplemente lo que toda la vida ha sido un chota. Sí, sí. Un chota, en este caso, del Servicio Secreto Pakistán. Exactamente, dinero por el medio. ¿En qué situación estaba Bin Laden? Recordemos, 10 años después de los atentados del 11S, que es cuando se ha batido. Eso es. Vamos a ver la situación en la que estaba. Según la fuente oficial, bueno, pues él vivía medio retirado, pero fuertemente custodiado por una guardia de Kors, por una guardia pretoriana que le protegía allí. Vivía hacía tiempo allí, tenía comunicaciones y, según algunas fuentes oficiales, que en aquel momento, hace cuatro años lo contaron, todavía estaba a los mandos de la organización terrorista de Al Qaeda. Recuerda aquellas imágenes de él viendo la tele, con un, bueno, pues así vivía, aparentemente, según esa versión oficial. ¿Cuál es la versión del señor Gers? Que estaba preso, que era un prisionero del gobierno pakistaní, que lo iba a utilizar como moneda de cambio con Al Qaeda o con los talibanes. Estaba en custodia por el ejército pakistaní. Es cierto que la casa donde fue abatido estaba muy cerquita del cuartel general del ejército de Pakistán. Lo que dice el señor Gers es que esa casa no era una casa, sino que era una prisión, prácticamente, que tenía alambre de espino, que estaba hecha como, prácticamente, una prisión domiciliaria para Osama Bin Laden. Así que, como ves, la versión es radicalmente distinta. Lo va desmontando todo. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo murió? Porque hasta ahora hemos sabido que fue abatido, con nocturnidad, en una operación súper especial. Vamos a verlo. ¿Cómo fue? La versión oficial, pues ahí están los Navy Seals, el cuerpo de élite más prestigioso de Estados Unidos. Veinte de los Navy Seals, que viajaron en dos helicópteros, llegan hasta esa casa una noche, una madrugada, a escondidas de cualquier otra autoridad. Nadie sabía, nadie en Pakistán, que era el suelo, perdón, el aire por el que volaron los helicópteros, conocía esa operación. Un helicóptero se estrella, el otro logra aterrizar, matan a Osama Bin Laden, matan a tres hombres y a una mujer que estaban con él, y ahí se acabó la operación. En cuarenta minutos apenas se acaba. Llegan las instrucciones desde la Casa Blanca, que desalojan allí, y se llevan a Osama Bin Laden. ¿Cuál es la información del señor Gers? Completamente distinta. ¿Estaba en una presión? Fíjate, dice, que Pakistán, los Navy Pakistaníes, cortaron la luz horas antes para que no hubiese luz en todo el pueblo. Dicen además, por ejemplo, que los guardaespaldas, los Osama Bin Laden, fueron sacados por los propios servicios secretos pakistani, dijeron que se marchasen de allí para dejar a los SEALS entrar y ejecutarle prácticamente. La versión oficial dice que en un tiroteo, que él trató de coger un arma y que dos disparos certeros en la cabeza acabaron con la vida de Laden. La versión de la ejecución, ¿qué dice? Pues que además los Navy SEALS, digamos, que se ensañaron con el cadáver y prácticamente desintegraron su cráneo en la balacera. Claro, aquí hay muchas cosas que no cuadran, pero hay una imagen que tenemos grabada. ¿Qué hicieron con el cadáver? Recordamos todos ese barco. Vamos con la versión oficial. La versión oficial dice que se le hizo una prueba de ADN, se le extrajo una muestra de ADN para confirmar que los Osama Bin Laden y que en el barco en el que se le metió desde allí se le tiró a las pocas horas al mar. En un lugar indeterminado para que nadie lo encontrara. Se le tiró al mar y además con el rito islámico, porque no tienen que pasar más de 24 horas entre la muerte y que uno se deshace del cadáver. Bueno, ¿cuál es la versión del señor Gers? Pues otra vez es distinta. Dice en primer lugar que el cuerpo de Bin Laden estaba en tan mal estado que varios trozos, digamos, que quedaron por el camino cuando se le subió al helicóptero. Sin detalles. Y otra, el destino final, ¿cuál fue? Pues el destino final fue unas montañas, unas montañas que estaban muy cerca de allí. ¿Montañas lejanas? Bueno, las montañas de Hindukus, ese fue el destino final del cuerpo de Osama Bin Laden. ¿Qué ha dicho el gobierno norteamericano de esta versión de Gers? Pues que es todo absolutamente disparatado. Es que, Manu, esta versión de este hombre desmontaría toda la capacidad de investigación de Estados Unidos como superpotencia. Toda la actuación de los Navy Seals como símbolo de la defensa en la lucha armada. Y no te olvides además que la versión oficial también ha sido respaldada por esos Navy Seals que han dado su testimonio. Y además hay un detalle muy importante que se nos ha pasado contar. Según la versión de Gers, el gobierno de Arabia Saudí estaba de acuerdo con la operación de ejecutar a Osama Bin Laden. Y el gobierno de Pakistán le pidió a los norteamericanos que de ahí no podía salir Bin Laden vivo. Porque contaría las estrechas conexiones que había entre Riyadh, Pakistán, Osama Bin Laden, Al Qaeda. Es decir, que fue prácticamente un complot internacional lo que acabó con el líder de Al Qaeda. ¿Te lo crees? No. ¿Te crees la versión oficial? Me la creo más. Yo me creo una mezcla de las dos. Volvemos enseguida.